Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico... Hijo de la gran p***o. ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel, quid pro quo. La conozco a radio un titular de prensa, que hablaba de un colegio de un barrio humilde de Zaragoza que había logrado colarse entre la élite de los colegios privados que reinaban un poco en el campeonato de España de ajedrez y entrando un poco por la puerta de atrás o donde nadie se le espera, pues a bien ganar el campeonato. Entonces entiendo o me sugiero que hay una historia de superación bonita, que hay detrás una temática que me gusta, que es la importancia de la educación, la importancia del buen profesor o la educación pública como elemento igualitario o ascensor social. Y me pongo en contacto con Enrique, que es el profesor real. Él le... se sorprende mucho cuando le llamo. ¡Hostias! Él le dijo, no, que he conocido la historia. Si me la puedes contar un poquito más, el viaje que vivisteis emocional, tú con los alumnos, cómo empiezas en un colegio de ese tipo a dar clases de ajedrez, qué esperabas... Bueno, las típicas preguntas que un guionista empieza a disparar para intentar entresegar una historia. Y a medida que me la contaba, joder, iba viendo imágenes, me iba imaginando personajes... Entonces al terminar la conversación le dije, oye, dame un tiempo que le quiero dar vueltas a todo esto que me has contado. Me junté con David y con Marta, que son mis co-guionistas, y le empezamos a lanzar las primeras líneas de por donde podía ir la historia y a los 4 o 5 meses, joder, me di cuenta de que teníamos algo que podía ser bastante cinematográfico, bastante potente, y le llamé a Enrique y le dije, joder, vamos a hacer una película sobre esto. Se quedó muy sorprendido, muy feliz, y a partir de ahí, pues empezamos a desarrollarla pues casi casi de la mano con él. No, nos daba bastante más juego porque, claro, Enrique era un profesor jubilado, ¿no? Entonces para mí no quería que se leyera la película como una lección de vida simple de un profesor maravilloso que llegue y le cambie la vida a unos chicos. No quería que fuera unidireccional, quería que afectara a los dos. Entonces quería que tanto el personaje del profesor, profesora en este caso, tuviera una crisis vital, real, y que los chavales le pudieran ayudar a salir, lo mismo que ella les ayuda, ¿no? Entonces pensamos en cómo podíamos acentuar el conflicto, vimos que siendo una mujer en un colegio problemático, pues donde se vive en casos de violencia y tal, pues en teoría podría ser un elemento más débil, luego en la película vemos que Candela no lo es en absoluto, y que en una crisis de mediana edad donde o remontas o te queda media vida, donde realmente si sigues sin saber cuál es tu lugar es un problema, pues nos podría dar un personaje con una problemática mayor que un profesor jubilado que tiene su vida casi hecha. Vimos mucho y vimos mucho cine francés, ¿sabes? El buen profesor, Mala Hierba, los alumnos de Saint Germain... Porque es curioso, porque cuando empezamos a desarrollar la película, nosotros mismos teníamos duda de decir, oye, creo que tenemos una película bastante potente, pero en España no se hace este tipo de comedia social, mientras en Francia es casi un género. Cada año hay una, dos, tres películas que tratan sobre barrios humildes, o conexiones humildes, y tiene este tema de superación, a veces desde un tono casi documental, a veces desde un tono cómico... Entonces, nosotros nos preguntamos si teníamos el miedo, oye, ¿estamos haciendo un género que en España nadie quiere? Porque en otros sitios y en Estados Unidos, y sí que pasamos por mucho, ya sabéis que a mí, conforme escribo, me gusta mucho tener referentes claros. Y Rebelo en la Saula fue el primero, claro. Esa es la película de este género. O sea, sí, sí, sí. Yo le pasé eso y él a mí una... Una venérea. Ajá. Bien. Joder, pues muy bonito, porque lo hemos intentado alguna vez más, pero Alexandra es la actriz que más trabaja de Europa, y mis fechas en los últimos años tampoco han sido fáciles, entonces es esto que no puedes mover fechas de proyectos, porque muchas veces, si tienes una flexibilidad de calendario del director, pues puedes acondicionarlo. Alguna vez hemos intentado y no ha terminado a salir, porque a mí Alexandra, desde fuera de carta, ya me parecía una actriz muy completa, pero claro, la trayectoria de los últimos años la ha convertido en la actriz con el rango interpretativo más amplio de su generación, sin ninguna duda. Y entonces, cuando creamos el personaje de Candela, que transita por tantos puntos cómicos, emocionales, sentimentales, necesitamos una actriz que lo defendiera. Entonces, desde... Es esto que cuando te pones a escribir, le llevas las primeras líneas, y quieras que no, si participas en el guión, yo ya me voy imaginando quién. Y entonces, eso es una ventaja, porque lo tienes más claro, pero es una desventaja, porque como Alexandra no pudiera por fechas, pues me hacía una putada bastante grande, porque me la había imaginado a Candela en la cara de Alexandra. Nada, me puse en contacto con ella y le dije, mira, estas son mis fechas, ¿qué fechas tienes tú? Porque quiero que estés aquí. Y los dos teníamos ganas de trabajar juntos y afortunadamente hemos podido coincidir. ¡Cabrón! Soy Candela, me incorporo hoy para daros las clases de apoyo. Pienso empezar de cero con vosotros. ¡Sí! Joder, pues, emotivamente para mí muy bonito, porque yo, el primer corto que hice en mi vida lo hice con 15 años y en las mismas calles que he vuelto a rodar casi 25 o 30 años después, ¿no? Entonces, ¿sabes?, emotivamente ha sido muy bonito. Y luego, porque aparte, joder, yo como maño a veces pienso que, joder, fíjate qué talento musical ha salido de Zaragoza, y que tenemos pocos relatos. Y yo creo que las ciudades, los territorios, se construyen a base de relatos, a base de canciones, a base de película, a base de poesía, cómics, llámale como sea, pero siempre pensaba que Zaragoza tenía pocos relatos propios y, sin embargo, gente muy eminente. Don Luis Buñuel estudió allí, es decir, es que de Polla, el propio Amaral, Bumbur y Kisio, y digo, coño, y que pocos relatos tenemos propios de Zaragoza. O sea, afortunadamente ahora hay cienes más jóvenes, como Pilar, Pilar Palomero, y entonces, emotivo el volver y un poquito, muy feliz de que me he dado cuenta, porque de dentro no lo ves, que Zaragoza es más cinematográfico de lo que yo he pensado desde pequeño. Tenías razón, eh, por aquí hay muchos delincuentes. Bueno, pues yo con Eva y con Juan tengo mucha proximidad. De hecho, Juan es mi primo. Y siempre hemos hablado, porque a veces quedamos en Madrid y tal, de que los tres no fuimos muy jóvenes de Zaragoza, pues debido a nuestra carrera, ¿no? Y justo cuando volví del rodaje, quedé con ellos y les conté, para mí el volver a Zaragoza ha sido muy emotivo y ha sido como muy bonito, ha sido un viaje de volver a apreciar la ciudad. Porque, bueno, yo también en los últimos años no he ido tanto, falleció mi madre, entonces ha sido como un reencuentro con la ciudad del rodaje. Y Eva me dijo, coño, a mí me está ocurriendo lo mismo, que llevamos mucho tiempo fuera. Y entonces le dije, pues estoy montando una parte de la película que creo que podíamos hacer este homenaje de lo que sentimos por la ciudad, ¿no? De los sentimientos que tenemos de pequeños y que le llevé las imágenes a Eva y a Juan. Estuvimos en casa de Eva y ahí empezaron a disparar los primeros acordes sobre las imágenes, que era un premontaje muy básico que les había hecho. y así fue. Así encontramos la canción que podía hablar sobre nuestra Zaragoza, la que vivimos Eva, Juan y yo de pequeño y con la que nos estamos reencontrando. Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte. Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales. No, no sé qué decir. Yo de esta pelina o la vida pelada de montaje. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo en mi proceso con David y con Marta nosotros gastamos muchísimo tiempo en el trabajo de escaleta. El trabajo de escaleta de esta película probablemente nos llevo ocho o diez meses fácilmente hasta tener la escaleta. Porque soy muy obseso de lo que es la estructura. Entonces cuando tengo una estructura que me funciona empezamos a escribir. Pero hasta que no tengo la estructura y ahí soy muy académico. Es claramente académico. Se nota que he sido profesor de guión durante muchos años porque soy muy pesado con los puntos de giro, las pinzas, pa, 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 en la trama, su trama con los giros. Y entonces cuando lo tengo ya nos ponemos. Y creo que eso lo noto luego en la sala de montaje porque por ejemplo en esta película todas las escenas que hemos rodado están en el metraje. No me han desaparecido escenas por camino. Lo que sí que ha habido un trabajo muy fuerte de ritmo y de edición. Con Javi Gil, que es un montador muy joven, un chaval. Yo quería que la peli tuviera un ritmo muy ágil, que no se estancara y que musicalmente la acompañara. y eso sí que ha habido trabajo de pelar. Pero lo que son escenas... Estoy pensando si es la primera película... No, tengo alguna en la que no he desechado escenas. Porque siempre se te cae algo. Siempre hay algo que no tiene sentido y que tú en guión pensabas que era... que era un caballo ganador y que luego ves que no termina en funcionar. Pero en esta película afortunadamente todas las escenas que se han rodado son parte del metraje. Ahora saben que si se esfuerzan pueden llegar donde quieran. Incluso a ser campeones de España. Lo próximo es ordenarme. Porque ya... No, yo tengo la ventaja de seguir escribiendo con los mismos guionistas con los que empecé a hacer siete vidas. Y afortunadamente estamos siempre con varios proyectos a la vez. Y entonces tenía pendiente una película que me habían encargado. Pues Edward Allen, Paul Presswargan, la gente de Lionsgate que había trabajado con ellos en Nomad's Dead 1 y la 2. Están ahí con el ánimo de hacer la tercera. Pero tengo una serie con ellos. Pero también ruedo dos cosas aquí. Entonces lo que hace es ordenarme la vida para que yo sea más feliz y todos los demás también. Entonces sé los proyectos que tengo pero el orden no lo sé. Bueno, sé el primero. Ese sí que lo sé, que va a ser aquí en España. Pero un poco más fuerte. ¡No! 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 ¡No!